Somos ínfimos, sobre todo cuando nos comparamos con el cosmos, con el universo, con el cúmulo de galaxias, de lo que hay allá afuera, con la materia oscura, con la energía oscura. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio UDEM 90.5, como siempre agradeciendo a todo el equipo directivo y operativo para que podamos hacer estas breves cápsulas. Y para el tema de hoy me gustaría hablar sobre una tarea similar a Sisyphus. Bueno, como decíamos, somos ínfimos comparados con el cosmos, con el universo, con la vida de las estrellas, con la vida de las galaxias y que nada de esto dura para siempre. Y en ese tenor, algunos de nosotros vamos escogiendo la forma en que vamos a dejar cierto legado, como quisiéramos que se nos recordase. Algunos hacen grandes obras, grandes mausoleos. Algunos se dedican a trabajar bajo la desfachatez de una sonrisa con la corrupción, fuera de la ley. Algunos a amasar fortunas, aunque se olvidan que el rey y el peón terminan en el mismo cajón. Y en ese sentido, cuando hace más o menos unos 400 millones de años, unos 375 millones de años, creo que nos dice Carl Zimmer, decidimos abandonar el agua y salir hacia la tierra, impulsados por nuestra curiosidad, pues después de diversas mutaciones e interacciones e iteraciones con el medio ambiente, fuimos construyendo nuestro cerebro desde la información que fuimos recibiendo, esto iniciándose en nuestros primeros años de nuestra existencia. Y nuestra ingeniería de pliegues neuronales, de circunvoluciones cerebrales, va guardando esa información que vamos absorbiendo y transmitiendo a lo largo de los años en nuestro simple paso efímero por este planeta. En ese sentido, por ejemplo, el reconocimiento de objetos en el cerebro ocurre en más o menos 150 milisegundos, otro ejemplo es un niño de 10 años utiliza alrededor de mil conexiones para guardar un pequeño pedazo de información, y el paradigma que se usa o que usa el cerebro es uno relacionado con la evolución, es decir, aquellos patrones o conexiones que nos ayudan a tener más sentido, o a construir mejor sentido del mundo que nos rodea, pues son ellos los que van a contribuir a nuestra supervivencia, y son ellos los que van a prosperar entonces, y los vamos a mantener a lo largo de los años. Pero nosotros los vamos decidiendo en relación a nuestra herencia genética y en relación a lo que nos vamos enfrentando a este jungla de asfalto con la evolución memética o de los memes de Richard Dawkins. Entonces aprovechamos nuestra plasticidad cerebral para adaptarnos a toda esta obesidad de información a la que estamos expuestos, para posicionarnos en este universo de las ideas, en esta economía de las ideas, y cada quien escoge entonces su tarea, su legado, su forma de existir, que da cierto placer neuronal. En mi caso particular, estoy cierto que he escogido un estandarte complicado, una tarea similar a la de Sísifo, quien dentro de la mitología griega tenía que llevar una roca cuesta arriba para que antes de que llegara a la cima de la montaña, y cuando pensaba que ya había terminado su tarea, la roca volvía a caer hacia abajo, y este personaje, este rey mitológico, iniciaba su tarea nuevamente, pareciendo que la misma no tenía fin. Con lo anterior me refiero a la difícil tarea de seducir a las mentes jóvenes en relación a la importancia de la lectura y la escritura, especialmente aquella relacionada con la ciencia y la tecnología, con la divulgación científica, y es que pareciera que el leer y el escribir sobre aspectos científicos y tecnológicos puede resultar tedioso y aburrido. Pero se nos olvida, a todos nosotros, espero que no a todos, que nacemos siendo científicos, como nos lo recuerda Neil deGrasse Tyson. Somos niños científicos que nos cuestionamos todo a nuestro alrededor, somos esponjas, entre comillas, ansiosas por absorber información, así como comprender la naturaleza, el valorar, por ejemplo, el volar de las aves, el color del cielo, por qué la lluvia cae a goterones, las diferencias entre la luz del sol y la luz de la luna, el movimiento de los peces en el río, los anfibios como las tortugas que pueden entrar y salir del agua, los latidos de nuestro corazón, el aire que respiramos, la tierra que es comida de las plantas, entre muchas otras cuestiones. Sin embargo, en el camino hacia nuestra aparente madurez o adultez, el sistema educativo, la sociedad, algunos medios de comunicación, nos va minando esas ganas de querer continuar nuestro camino como científicos jóvenes, absortos por comprender el cosmos que nos rodea. Es decir, nos inculcan que es más importante tener versus el saber, y nos incorporan la idea errónea que debemos cultivar las pertenencias versus a cultivar nuestro cerebro, a que debemos de procurar colocar ropa en el closet o en el ropero versus a colocar libros en el librero y también colocar ideas dentro de nuestro cerebro. Derivado de lo anterior, confieso que algunas veces me he cansado de escribir y hablar al vacío o al aparente vacío, pero parafarseando al gran maestro Nietzsche, he podido mirar al abismo y regresar a la aparente luz de la esperanza en tiempos mejores, sobre todo cuando comprendo que estoy cultivando una semilla tremendamente poderosa y de quien estoy seguro desplegará raíces profundísimas, osando afianzarse incluso al centro de la tierra, regocijándose del calor del planeta y cuyo tronco será indestructible al hacha del conquistador, buscando entonces que domine el microscopio del explorador y sus ramas y hojas absorban la luz y la energía del sol para brillar entre sus pares. Me refiero con esto a mis genes egoístas representados en mi hija, en a Camila. Siendo entonces parte del ejemplo a mis genes egoístas, la tarea de Sísifo, de un servidor, se torna sencilla, pues es mucho más ligero el viaje de cargar la roca cuesta arriba cuando se sabe que nuestro esfuerzo repercute positivamente en nuestra descendencia y en nuestra reencarnación de genes y memes y que gracias a ello muchas de nuestras sinfonías inconclusas terminarán o podrán ser terminadas por ellos, en este caso, por ella. Rodrigo Soto, Radio Dem 90.5, economiadelasideas.mx Espero que nos veamos o nos leamos o nos escuchemos en la siguiente.